Este recuerdo que lo hacemos cada 2 de abril en esta plazoleta hizo posible, quizás un hecho meteorológico, pero que no se podía dar por distintas razones porque en forma simultánea, el mismo recordatorio se hace en el monsoleo allí, en Paso Aguirre era que no podían estar las tías presentes y hoy creo que pueden hacerlo y bueno, simplemente recordar y decirles que este hecho tan importante y tan significativo y que tiene que ver con una relevancia de nosotros los argentinos, de nosotros los mayores de mantener siempre la memoria, de servir a los portadores de la bandera, a los escoltas son ellos quienes tienen y deben también ser agentes multiplicadores de esta gente que creo que le sacó el puesto a cuello, la pequeña que hizo unas letras y simplemente recordar y agradecerle, agradecerle por estar porque más allá de Moncho, así le decíamos en familia, a Jorge Águila es recordar a quien fue madre y padre, que es el abuelo Carlos y por supuesto que él fue quien hizo todo el sacrificio y tuvo el valor también de haber soportado la muerte de su nieto en la Malvina cuando hablamos de la memoria quiero agradecerle a todos los artistas plásticos porque aunque parezca insignificante para nosotros es de suma importancia